Muy buenas tardes damas y caballeros, sean bienvenidos de vuelta a mi camino como mago. Como podrán observar, fuash, no le hace daño al conejo ¿verdad? No. Me hice ya la armadura prohibida porque estuve fermeando un poquito en el desierto, que por cierto se volvió a corromper, ya nomás lo estoy guachando a ver si volvió a corromperse el perro, pero ese no es el punto principal. El punto principal es que como la armadura es nueva, no le puedo meter los encantamientos que tenía el anterior, pero la puedo subir de nivel a la fuerza, y con 9 niveles es más que suficiente. Ahí está, ya puedo dashear sin el escudo de Cthulhu. Bueno, pues quería enfrentar a lo que vienen siendo los gemelos, así que voy a ir para mi arena rara. Además, ahora tengo una armadura mejor, me debería de ir mejor ¿no? Lo averiguaremos. Ah, es cierto, no sé por qué digo lo de me debería de ir mejor si ustedes no han visto mis peleas contra los gemelos. Pero básicamente si no tengo ningún trofeo nuevo es porque no les he ganado ¿no? Creo que eso es obvio, lógico, bastante fácil de deducir. Y bueno, con esta arma le puedo meter mucho daño a los dos, pero en especial le caen los vergasos a Retinator. Espasmatizador, me gustaría más que le cayeran los zappes a él, pero iba a decir con Retinator tampoco me quejo, pero no, sí, sí me tengo que quejar porque como los dos se pongan a dispararme proyectiles va a estar bien jodido de esquivar esto. Entonces básicamente tengo que seguir huyendo y teniendo mucho cuidado. No sé si me puedo equipar el talismán de mitos junto con la banda de regeneración que ya poseo. O sea, no se llama banda de regeneración, pero es un ítem que se craftea con la banda de regeneración que son las esposas esas raras. Y no tengo ninguna arena. Joder, esto sí es cine. Así que solo voy a tener que ir huyendo de estos perros. Tirándoles meteoritos en la cabeza, claro está. Hay otra forma de huir de los gemelos, que tirándoles cosas en la cabeza. Es que con el arco de dedalo también les parto su madre a los pobres. Por eso esta sensación de ir huyendo de ellos mientras me enfoco en tirarles cosas en la cabeza, me es muy familiar. Evolucionaron los dos, eh, al mismo tiempo. Qué preso y para medir los timings. No mames, se me está acercando mucho. Lo bueno es que, pues, están muy jodidos ambos. Entonces, si están muy jodidos ambos, puede que ganemos esta pelea. Pero solo puede, no me quiero encariñar con la idea de que vamos a ganar. Solamente voy a decir que puede, puede ser. Y Retinator, ¿cuánta vida le quedará? No mucha. Apenas iba a preguntar cuánta vida le quedará a Retinator. Respuesta corta, no mucha. Ojalá le hubiera podido poner el cursor encima, ¿no? Para saber exactamente cuánta vida le quedaba. Afortunadamente, espasmatizador. Sí, puedo ver cuánta vida le queda exactamente. Sin embargo, con su ataque más peligroso es con el que más cerca puedo estar de él. Entonces es el que hay que aprovechar. Pero bueno, no es ningún dato nuevo que nos da muchísima movilidad el tener el puño de globo zanca de rana. Y encima ahora tengo la mochila cohete que le compré al Steam Punker. Así que obviamente nos iba a ir mucho mejor. ¿Esta semana? Sí, sí puedo. Si no pasa nada raro, porque creo que no va a haber exámenes ni nada. Voy a hacerles un video de guía del mod de los encantamientos. Weapon Enchantment se llama. Porque es un mod muy bueno. De verdad, me gusta muchísimo. Y hay mucha gente que no le entiende. Y yo los entiendo. Yo para entender el pinche mod en la época en la que salió, pues... No estaba tan explicado como está ahora. Ahora el mod mismo te explica. No necesitas ir a ninguna página web. Y por eso es más sencillo que me vayan a entender la explicación. Pero bueno, lo importante. Ahora tenemos almas de visión. Pieza clave. Fundamental. Elemental, mi querido guasón. Me soltaron una llave del desierto mientras estaba cazando cosas. ¿Voy a obtener a los tiros del desierto? Probablemente. No sé si pueda tener alguna invocación. Ah, sí es cierto. Puedo obtener una invocación de los ermitaños, ¿verdad? Lo único malo es que esta arma no sirve bajo tierra. Entonces eso va a estar jodido. Podríamos intentar derrotar a Esqueletron Prime. Es verdad. Pero no puedo hacerlo ahorita porque no tengo la arena preparada para ello. Ya saben que tenemos que hacer algo anti-terrorismo, básicamente. Y déjenle muestro algo bien cabrón. Como podrán apreciar, pues, tengo un poco de almas de poder, ¿no? Hay algo que no estoy seguro si me lo inventé y es una fumadota que es totalmente fake. O si sí se puede hacer. Y es que tirando almas de un mecánico al fulgor te puede cambiar por almas de otro mecánico. No sé, me vino a la mente como si fuera algo que se pudiera hacer, pero yo creo que no. Mi parte sentimental dice que sí, mi parte racional dice que me la estoy mamando. Entonces, pues, yo voy a reventar al destructor por andarme llevando la contraria. Pinche destructor, pende. Para que se hagan a la idea, ¿no? De cómo conseguí tanta pinche alma. ¿Sabes qué es lo peor? Que ni siquiera le estuve pegando durante mucho rato. Oye, ¿y si lo alcanzo a matar? Uy, imagínate haberlo matado antes de que se lograra ir. Porque ya se hizo de día. Esa es la prueba irrefutable de que se hizo de día porque el destructor huyó. Para quien no lo sabe, gemelos huyen, destructor huye, esqueletron te intenta matar y te hace one shot si te toca de día. Así actúan los mecánicos. Y así actúa esqueletron también. Ojo de Cthulhu huye, devora mundos si te sales de su terreno de batalla huye. Esqueletron si se hace de día te intenta matar con one shot. Bueno, con estas almas de vicio, yo aquí tengo guardadas unas cosas muy interesantes. Entonces, con esta arpa y estas cosas, vamos a ver qué podemos craftear. Porque yo necesito un arma que no dependa de cosas que caen del cielo. Porque ahí sí voy a estar medio jodido. Lo único malo, no recuerdo cuáles son los ingredientes del arma que quiero craftear. Y creo que me dijeron que me crafteará el arpa. Entonces necesito unas almas de noche y almas de visión. Perfecto. Necesito recolectar ambos ingredientes. A ver, Cerdito, guárdame el clintapotato. Ya que vamos a juntar almas de la noche, quiere decir que vamos a ir hacia la corrupción subterránea. Ergo el desierto subterráneo. Entonces, vamos para allá. Pero antes, voy a ir a vender mis cosas. Mecánica, te curaré algún día, te lo juro. Tengo 12 de platina. Y los más los 31 que ya poseo, 43. Mira, este es el pedo. Es que aquí adentro no va a estar fácil utilizar mi báculo de meteoritos. Por eso... Ah, cabrón, ¿qué me soltó? Maldición de genio, esto no es. Necesito que me suelten la lámpara de genio, no la maldición de genio. Entonces, tengo que tener muchísimo cuidado. Voy a abrir el mapa para poder utilizar los meteoritos. Ese güey, yo sé que se lleva bien con la zorróloga y que sería buena idea ponerlos a vivir juntos. Pero a mí me vale madres. A mí ese güey, me caga. Y yo que voy a andar priorizando la felicidad de la zorróloga por encima de la mía. Nos spawneaban muchos genios por aquí. O sea, no están spawneando tanto. Por eso estoy abriendo el terreno. Por eso estoy limpiando. Por eso estoy haciendo todo esto. Porque yo quiero poder enfrentarme a muchos enemigos. Ahí está, ya están spawneando algunos genios. Ya están empezando a spawnear. Se les está quitando lo tímidos. Uf, qué gran diferencia ahora que tengo espacio para poder atacar con el arma predilecta. Gracias a toda la gente que me recomendó esta madre. No sé cómo Relogic no ha nerfeado esto. Bueno, en realidad este está más chetado, ¿eh? Por el mod de encantamientos. Está más chetado de lo que debería. Pero de todas maneras yo lo probé estando normal y estaba muy bien. Y es literalmente un arco de dédalo mágico. O sea que está cabrón. Tiene munición pero no tiene a la vez. Tiene munición limitada en el corto plazo. Infinita en el largo. Ya he derrotado a muchos, muchos genios. Y ninguno me quiere soltar la lámpara mágica. Yo solo estoy esperando y estos güeyes nomás no goberan. Lo que sí me parece muy curioso es que no están spawneando a traviesadunas. Creo que así se llaman los gusanotes enormes que spawnean en el hardmoth. Y que spawnean desde el pre-hardmoth pero spawnean siendo más chiquitos. Mira, esos güeyes. Ese es de pre-hardmoth, por ejemplo. Los de hard son los enormes. Ya se siné a 50 cargadores de hormiga león. Quiere decir que ese enemigo me la pela. De ahora en adelante voy a traer ese enemigo a Purpan y Verga. Y ya me dijeron. Ah, mira, ese es el gusano gigante. Lo único malo es que, claro, es un gusano. Contra un montón de meteoritos que caen del cielo. Ya sabemos cómo acaba eso. No necesitamos explicaciones ni nada por el estilo, ¿cierto? Y muchas gracias al que me explicó detalladamente qué es lo que hacía la bola de cristal. Ya que no solo sube el maná en 20. Aumenta 5% el daño, 2% la probabilidad de crítico. Y algunas otras características que no recuerdo ahora. Pero aumenta un poquito de todo. Mucho mejor que subir 20 míseros de maná. Y ayer creo les platiqué que tenía un examen ese mismo día, ¿no? Bueno, pues resulta y acontece que en medio del examen, de repente, uno de nuestros compañeros salió del salón, encendió el carro y lo vimos irse. Pero dejó el examen. Y la mochila. Y todo. Y yo no sabía por qué. Pero sus amigos más allegados nos explicaron que tiene que ir a dejar a la novia. Porque es desesperada a la pendeja. Y no puede esperarse a pesar de que está en una prueba importante que es un examen. Y no sé quién está más pendejo, la pendeja que no valora el esfuerzo que está haciendo su vato. O el vato que no se da cuenta lo malagradecida y egoísta que está haciendo la pendeja. Y espérate, esa ni siquiera es la historia principal. Ah, me soltaron un cuerno a un tibu. Bueno, resulta y acontece que yo conozco a un güey. Que ese ya no es estudiante, ese ya es laburante. Que se enfermó bastante gravemente. Él tenía una novia de hace varios años. Y la muy perra lo dejó. Mientras estaba enfermo y no sabíamos si iba a sobrevivir. Oh, ya por fin me soltaron el ítem que quería. La farola de espirito del desierto. Bueno, ya me puedo ir de aquí. Pero antes voy a matar a esos güeyes. Híralos. Ah, pues me ahorraron el trayecto. Muchas gracias. En lo que respecta a la historia. El vato se recuperó. Y ahora que ya había vuelto a su trabajo. Que tenía otra vez su estatus o posición. Porque tenía un muy buen salario. De un muy buen puesto laboral. Me faltan descalificativos para referirme a la tipa. Regresó. Ay, perdón. Fue un error. Yo siempre te he querido. Me di cuenta de que no puedo vivir sin ti. Bla, bla, bla. Es una de las peores de la historia. Se terminaron casando. Lo que les quiero decir es. No vayan a hacer eso nunca. Si alguien los traiciona. Si alguien traiciona su confianza. Si alguien se pasa de la raya. Si alguna persona me da igual quien. Los ultraja. Les falta el respeto de esa manera. Los desprecia hasta tal punto de dejarlos. Solos cuando están en un lecho de muerte. Del que milagrosamente salen. Y vuelven con esa persona. Te estás humillando. Te estás humillando a ti mismo. Entonces. Valórense. Y valórense un chingo. Y a quien no los aprecie. Y no reconozca su valor. Mándenlo a la verga. Es muy simple. Ya terminé de craster esta cosa que me recomendaron. Y me dijeron que estaba buena. Lo voy a decir desde ya. Estoy decepcionado. ¿Qué es esto? ¿Qué hace? ¿Para qué sirve? Voy a probarlo contra algo. Obviamente. Si no, ¿cómo? ¿Y contra qué lo voy a probar? Pues obvio, güey. Este es el arma vanila. Sin ni... ¡Oh! Las flamas persiguen. Pues quizás no es tan inútil como pensaba. Ok, pero genera muy pocas llamas. Cuesta mucho maná. Pero parece que hacen un buen daño. Además cuando persiguen, persiguen bastante rápido. Y a lo que sea que agarren, se lo funden. No parece tan malo. Pero creo que sería mejor contra enemigos único. Ah, por cierto, me morí porque me choqué con un gasterópodo. Ahora nomás de puro coraje voy a matar a un destructor. Ahí está. Pues tengo una lluvia de meteoritos infernales que destruyen todo su paso. Unas llamas malditas que le parten su madre a todo lo que se les atraviese. Y una estrellita. Lo más débil de lo que traigo es la estrellita. Asumo yo, ¿no? A esto también mete llamas malditas. Entonces puede servir. Y tiene 136 de daño. Ok. Suena bien. A ver guía, se me olvidó que se hace con esto. Puedo hacerme una varita multicolor. Y lanzo un arcoíris dirigible. Ok. El arpa mágica. Y la campana de hada. Invoca un arpa mágica. Ok. Entonces esto es una mascota. Una mascota que se craftea. Necesito 8 almas de noche. Tendré 8. Creo que no, ¿eh? Creo que me faltan. Sí, sí, sí. Me van a faltar. Este episodio va a ser crafteo y probadera de cosas. Aparte de que ya derrotamos a los gemelos, ¿vea? ¡Ah, cabrón! ¿What? Ah, sí es cierto. Esta armadura da un invocador más. No mames. Da 2. Ah, con razón tengo 4. Yo ya estaba acostumbradísimo a traer nomás 2. Oh, wey. De repente me asusté. Dije, ¿qué pasó? Nah, es la armadura. Lo cual quiere decir que podría tener 8 gemelitos. Pero, voy a ir a craftearme lo del cristal y eso. A ver, ¿cuántos cristales necesitaré? Mucho, supongo. Ahora tengo un arma para defenderme en lugares estrechos. Ojalá Terraria tuviera muchas más armaduras que sean así, híbridas. Que mezclen dos clases. Por ejemplo, mago con invocador. Aunque creo que justamente mago e invocador son dos clases que no combinan mucho, ¿eh? Los accesorios y eso. A menos que añadan nuevos accesorios. Que combinen características de invocador con características de mago. Pero mago tiene más en común con distancia de lo que tiene en común con invocador, ¿eh? Invocador tiene más en común con melee de lo que tiene con mago. ¿Por qué? Porque los ítems de crítico que utiliza la clase de distancia vienen muy bien con mago. Y así puedes llevar varios ítems en tu inventario que favorezcan dos tipos diferentes de armas. Porque, por ejemplo, el crítico con invocador no sirve de nada. Solo puedes llegar a meter un crítico con el látigo. Y no me acuerdo cuáles látigos específicos hacen que tus invocaciones puedan llegar a pegar un crítico. Pero, puf, tú das de cuenta que no existe. ¿Por qué me exponen dondecillos aquí abajo? Ustedes no deberían de estar aquí. Eso sí, tienen que ser en entornos medio abiertos donde pelea con esta arma. Porque en entornos muy cerrados tampoco sirve. Las flamitas se quedan en medio de las paredes y eso. Muy bien, ahora voy por almas de noche. Y el mejor lugar para obtenerlas va a ser aquí. Si esto atravesara a través de muro como te atacan los genios, esta arma estaría muy bien. Pero como lo bloquean los muros, puf, solo sirven en entornos abiertos. En entornos muy cerrados, mejor utilizo otra arma. ¡Ay, guay, se me acerca el diablo! Como la clase mago tiene tanto daño en área, que los gusanos ya no me dan miedo. Los mando a la mierda, pero de una forma súper cómoda. Eso sí que me está gustando mucho de mago. Ahora los gusanos no me causan miedo, me causan lástima. Lo curioso es que gasta 10 de maná, pero sí consumó un chingo. O sea, pareciera que gastara más. Pero en principio su descripción dice 10. Así que quizás es alucinación mía. Ah, no, gasta 11. Ah, pues con razón. No, si se la mamó 11, es un chingo. ¡Uy! Casi me toca. Ajá, perro, no me distraga mundos. Tragapitos eres a partir de ahora. A ver, diablillos, ¿pueden venir a atacar a esos güeyes? Diablillos, allá hay gente. Ándale, así mero. Pero péguenle todos, culeros. ¿Desde aquí no les puedo atacar? ¿Desde acá? No, no les puedo tirar medio pteritos de todas maneras. Parece guay, sí. Pero el hecho de que esto vaya teledirigido a una parte a la que tenga más cerca, quiere decir que va a ser malo contra Skeletron Prime porque se va a estar topando con sus brazos constantemente. Y en legendario Skeletron, hay que enfocarse en la cabeza porque como le dispares a los brazos se te va a hacer de día. Ah, sí, vámonos. Y el arpa, ya la puedo craftear, supongo. Zep, en efecto. Listo, vamos a ver cómo funciona, qué hace. Dispara notas musicales. Ok. ¿Y estas notas qué hacen? Bastante daño, pero no parece nada especial. Eso sí, gasta muy poco maná. ¿Cuánto gasta? ¿Cuatro? Sí, se nota que gasta muy poco. No mames, ¿esta arma así se te ve en la mano? ¿Cuando la tienes sostenida nada más? Guau. Me pregunto si también se dirigirá hacia el objetivo. ¿Saben qué? Voy a enfrentarme a Skeletron Prime. Pero voy a hacer un poquito de trampa porque nada más quiero probar las armas. ¿Cómo quiero un poquito de trampa? ¿Ya ven que hay gente que se saca cosas de otros mundos para meterlas al principal? ¿Y eso como gente que se saca la contención de unidad de taladro en el prejarmo? Bueno, bueno, yo voy a hacer lo opuesto. Voy a llevarme ítems. A mi mundo incompleto. A mi mundo completado. Eh, aquí sí tengo hecha la plataforma para pelear contra Skeletron. Porque me da guau a construir ahorita, así que lo voy a invocar nada más. No es mi intención matarte, Skeletron. Así que pórtate bien, sé gentil. Asqueroso. Pues el este de llamas, como ya suponía, contra Skeletron no creo que vaya a ser muy bueno. Ahora a ver el arpa. No estoy viendo bien si está haciendo un gran daño. ¿A la cabeza mínimo? No. A sus partes del cuerpo tal parece que sí le está causando daño. Digo partes del cuerpo como si tuviera cuerpo a los brazos. ¡Ay, qué bonito suena el arma! Hasta que ustedes no lo escuchan, pero suena bonito, háganme caso. Pero bueno, creo que la mejor opción va a ser la vieja confiable, ¿no? Si algo funciona, ¿para qué le mueves? Eso lo aprendí en electrónica. Y en programación. Y en instalaciones eléctricas. Básicamente todo lo que tenga que ver con electricidad. Si jala, no le muevo. Nada de que lo voy a acomodar bonito. De que voy a poner bien los empalmes. No, 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 no. No le muevas. Porque cuando no jale, ya no vas a saber cómo hacer para que vuelva a jalar. Es que, claro, con la tormenta esta de Meteorito Suprema, le estoy reventando los brazos. La cabeza. De hecho, ya le chingué el brazo de los lásers, que es el que más me molesta a mí. O sea, es que con esta lo estoy reventando, pobre esqueletro. De hecho, me estoy planteando si esta arma es mejor que el arco de Dédalo. Seguramente no. Es que el arco de Dédalo es mucho arco de Dédalo. O sea, claro, depende la munición. Pero con flechas sagradas, definitivamente no creo que haya ningún arma que lo supere premecánico. Y ni siquiera es muy caro hacer las flechas sagradas. Solo cuestión de quedarte unos cuantos minutos en la bendición. En un lugar donde puedan spawnear unicornios. Si la bendición te salió en la tundra o algo así, pues haz un lugar donde puedan spawnear unicornios. Con césped y todo el pedo. También pueden spawnear sobre roca, así que eso también funciona. Mientras esté bendita. Y le reventé todos los brazos sin querer al pobre esqueletro. Y lo peor es que todavía no se acerca el final de la noche. O sea, todavía me queda mucho tiempo como para poder matarlo. Pues ya dije, mi intención no era matarlo, pero el pobre no aguantó nada. Oye, ¿qué es esto? ¿Placa conductora marciana? ¿Cómo? ¿Y esto de dónde mierda salió? ¿Y máscara de disfraz marciano? Ah, yo creo que eran cosas que había tiradas en este mundo, ¿no? Y las agarré sin querer. Bueno, pues cada almas de terror dudo que me pueda hacer algo de mago. Así que eso es todo por este episodio, gente. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente. Adiós. Eh, mate, es que le traen un mundo que no es el mío. Bueno, sí es el mío, pero no es el mío. No es el mío.